¡Suscríbete! Nos cuente sobre lo que tienen previsto de desarrollar, lo que esto significa y demás, pues tenemos invitada hoy a Adriana Arango Gómez, ella es precisamente la presidenta del CEDER, que es la institución precisamente de la que estamos conversando. Adriana, muy buenos días. Hola, muy buenos días para ustedes y a todos los oyentes, ¿cómo han estado? Muy bien, muy bien Adriana. Cuéntanos sobre precisamente lo que significa que el CEDER llegue a esta altura ya y todo lo que ustedes tienen previsto desarrollar precisamente para exaltarlo. Bueno, pensamos que estamos muy orgullosos y muy felices de tener una institución que llegue a sus 60 años, como lo digo yo a mis colaboradores, se nos volvió una adulta mayor. CEDER es de manizales para los manizaleños y los caldenses y hemos vivido todos los procesos que viven los adultos mayores, momentos buenos, momentos difíciles, momentos de caídas, momentos de reconciliaciones y momentos de mucho impacto en la comunidad. Tan es así que hemos alcanzado en estos 60 años a más de atención a 370 mil personas en todo el territorio caldense. Hemos transformado vidas y la idea de celebrar, queremos celebrarlo de una manera muy bonita, muy elegante, pero a la vez sencilla. Queremos hacer el día 11, que es el miércoles, a las 8 y media de la mañana, con todos los colaboradores de SED y la Junta Directiva, vamos a hacer la celebración y el brindis con una pequeña torta y unas palabras de agradecimiento por todas las personas que hacen posible que se derruede como una empresa sostenible, social, que genere excedentes para poder reinvertir en la operación, que tengamos servicios de calidad y certificación de calidad para que la población que se atreva de acá se vaya feliz y quiera volver a nuestra institución. Ese día va a ser una cosa sencilla y el día viernes a las 6 de la tarde vamos a tener una misa en agradecimiento en acción de gracias con el señor Arzobispo de Manizales, donde están 400 personas invitadas que han sido aliados estratégicos, han sido usuarios de SED, han creído en nuestros procesos y nuestros proyectos, la alcaldía y la gobernación y el Estado y el ICBF, que son aliados súper estratégicos, que ayudamos a cumplir las metas de desarrollo de ellos y a mejorar la calidad de vida de ellos. Vamos a tener un evento de agradecimiento en acción de gracias a una misa y después vamos a tener un concierto con Batuta y allí en esta orquesta están unos de nuestros muchachos dentro de esta orquesta para hacer un homenaje y un agradecimiento a la ciudad, al departamento, ya que somos reconocidos nacional e internacionalmente por los procesos de discapacidad. Adriana, cuéntenos un poco precisamente sobre la historia, digamos, cómo fue que surgió el CDER hace ya 60 años, cómo fue que surgió, digamos, los objetivos y cómo ha ido madurando. Usted lo ha dicho, ha hecho el símil precisamente con el asunto precisamente de una persona, digamos, una adulta mayor. ¿Cómo fue, digamos, esa maduración y en este momento precisamente que usted ha estado al frente, ¿cuáles han sido los procesos que se han venido dando en los últimos tiempos? Bueno, han sido muchos los retos. Yo estoy cumpliendo este año 14 años como directora ejecutiva de CDER. CDER fue fundada hace 60 años por la necesidad de una familia. En ese entonces, una niña que a su madre le dio una eructiva en el primer trimestre del embarazo, nació con discapacidad autoinjectiva y un señor de esa época, que se llamaba Alberto Arango Restrepo, que era mi abuelo, identificó que en la Ciudad de México había un instituto que hacía rehabilitación labiofacial, que las personas con discapacidad auditiva aprendían a leer los labios y esa era la manera de comunicarse. Entonces, en ese momento se fueron a vivir mi abuelo, mi abuela y mi tía a México un tiempo para que ella pudiera recuperar su rehabilitación auditiva y poder leer labios y comunicarse. Ya después él dijo, Dios mío, cuántas personas hay acá que no pueden comunicarse y fue la primera institución en Colombia que trabajó con todo el tema de rehabilitación auditiva. Llegó acá, en ese entonces fundó una institución que se llamaba Audición Voz y Lenguaje, que eso fue en el año 1962, y en el año 1965, paralelamente, otras tres mamás que tenían niños con retardo mental formaron otra institución que se llamaba Clínica para Retardados Mentales. Una de esas señoras era hermana de mi abuelo, que era Leticia Arango, de mi hija, y entonces eran dos instituciones muy paralelas que funcionaban diferente, y en 1972 decidieron unirse a hacer la fusión de estas instituciones y empezamos a ser pionero a nivel nacional, sobre todo el tema de inclusión y de rehabilitación auditiva y rehabilitación cognitiva para personas con discapacidad en todo este sentido, acá en Manizales y en Caltas. Ya entonces, en esta época, las ONGs vivían, eran de donaciones. Entonces, mi abuelo era del grupo de los azucenos y a él se le facilitaba, y el grupo de sus hermanos, la mayoría eran de los azucenos, pues conseguir recursos para una obra con una claridad, con un fin y un objetivo tan claro, pues era fácil el sostenimiento. Hubo leyes y transición de leyes en todo el tema en el ámbito educativo, que le afectó muchísimo a CEDER, como la Ley 115 de Inclusión, y nosotros teníamos plazas en comisión, o sea, a CEDER no le tocaba pagar las docentes porque las plazas en comisión eran responsabilidad de la Secretaría de Educación. Ya entonces, esas plazas en comisión desaparecieron y en el año 2003 empezó la gran crisis de CEDER, buscando como sostenibilidad, las personas estaban acostumbradas a trabajar de una manera, pero teníamos que vender proyectos y servicios y ser sostenibles como una empresa. En el año 1991 muere mi abuelo, que fue el presidente de la Junta todo el tiempo, ingresó mi padre en el 1991 con una misión como mucho más de trascender fronteras y de recursos a nivel nacional, pues en ese momento era el momento crítico, y ya en el 2008 me dice mi padre, Adriana, venga, ayúdeme con CEDER, CEDER está en una situación compleja, cómo vamos a dejar este legado del abuelo y que lo vamos a cerrar, esto no puede suceder, y pues desde el 2008 que ingresé como directora, pues hemos pasado por todos los procesos de transformación, de crecimiento, de posicionamiento, de conocer realmente qué es lo que hacemos, cómo podemos ser aliados del Estado, hicimos direccionamientos estratégicos, pues estamos certificados en la ISO 9001-2015, acabamos de terminar un proceso con Cámara de Comercio muy bonito que se llama Empresas en Trayectoria Mega, y la idea es que podamos seguir creciendo y trascender a otros territorios para apoyar a los gobiernos a estructurar las políticas públicas de discapacidad, a estructurar los planes de acción con programas y proyectos claros y consensos, dependiendo de las necesidades que se tengan en cada territorio, y pues yo creo que la idea de estos 60 años se puedan replicar muchísimos años más, porque estamos en este momento una institución consolidada, financiera, técnica y humanamente, porque como yo les digo acá a mis colaboradores, CEDER no trabaja con dulces ni con zapatos, trabajamos con personas con algún tipo de discapacidad transitoria o permanente, y qué bueno que cuando vengan a CEDER ellos se sientan felices de llegar a CEDER y ver cómo aportar en un espacio social, educativo, laboral, todo el tema de su discapacidad. Adriana, y también desde luego la posibilidad que ha tenido de tener relación con otras instituciones del mundo, que trabajan también por los niños y de alguna manera logran hacer sinergias en algo tan significativo y tan importante, precisamente como es la salud de las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Claro, eso es supremamente importante, tocar puertas a nivel extranjero, sabemos que Colombia ya subió a un nivel en la cooperación internacional, puede que no podamos acceder a muchos recursos, pero sí podemos acceder a mucho conocimiento y a tecnología de punta para hacer todo el proceso de rehabilitación integral. Nosotros tenemos una IPS muy consolidada, la cual presta servicios de rehabilitación integral y ocupacional, sobre todo a las ARLs, todo el tema de autismo, todo el tema de déficit de atención y problemas de aprendizaje, estamos trabajando mucho este año con el tema de salud mental en niños y adolescentes, que nos deja la pandemia, todo este tema, entonces cada vez estamos buscando con esas instituciones cuál es la vanguardia para poderlo aterrizar y poderlo llevar a planes de trabajo directamente acá en Manizales y en Caldas, con el fin de mejorar esa calidad de vida. También en el año 2002, CEDER fue reconocido, se ganó el premio al Real Patronato de la Discapacidad Reina Sofía de la Integración, es la única institución en Colombia que se ha ganado este premio, y fue la manera de cómo mostramos nosotros las personas que estudiaban en CEDER, después de un proceso de rehabilitación educativo, podían volver al aula regular. Entonces sí hemos tenido contacto, yo creo que lo bueno que uno hace es que hay que cacarear los huevos, hay que mostrarlos y hay que compartir el conocimiento para ayudar a muchas personas más a nivel internacional. Pues muy bien, Adriana, pues nos alegramos mucho, desde luego pues de este importante aniversario, 60 años, se muestra precisamente que se ha trabajado con mucho empeño, que hay experiencia, y pues sobre todo el impacto social que se logra con ello. Y pues recuérdenos un poco rápidamente, ¿cómo es la programación de la celebración durante esta semana? Tenemos este próximo jueves 11 de mayo, que es el día que cumplimos los 60 años, tenemos una celebración pues muy privada acá en la institución, con los colaboradores y la junta directiva, y el viernes vamos a tener una misa a las 6 de la tarde, en la Inmaculada con el señor Arzobispo, y vamos, si quieres le podemos compartir el link, para que la gente que quiera participar y acompañarnos de manera virtual, bienvenido sea para esta gran celebración. Claro que sí, claro que sí, Adriana, nos gusta mucho, desde luego pues obviamente también, sumarnos pues a esta celebración, que es importante no solamente para el CEDER, sino para todos.